Posición y finalidad por parte del Poder Ejecutivo como por parte del Poder Legislativo es clara, es proteger a las mujeres, es darles más garantías, más seguridades. Ahora, insisto, corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, pues unificar esa doctrina y crear jurisprudencia. Creo que tenemos que dejar también al Poder Judicial trabajar. Más garantías, pues anda que lo han bordado. Se está refiriendo a la ley del sí es sí, o la ley que podríamos llamarla del sí es sí, van saliendo todos los que estaban condenados. Esto es un desastre exclusivamente de Irene Montero, mi tesis es que para nada. Y si lo que van a ofrecer es la famosa cabeza de Pam, tendrán que dar explicaciones de por qué dan una cabeza tan bajita, cuando esto ni tan siquiera es una cuestión de Irene Montero, que es su jefa. Esto no es una cuestión solo de Podemos, esto es una cuestión que Pedro Sánchez negoció con Podemos, que pasó por un consejo de ministros. En ese consejo de ministros se sientan hasta jueces. Ese consejo de ministros tiene asesoría de los letrados, tiene a todo el cuerpo de abogacía del Estado, todos informaron. El Consejo General del Poder Judicial remitió tres informes, los sabían absolutamente todos. Y todos estaban al corriente de algo que, por cierto, no es que sea de primero derecho, es de prueba de acceso a la universidad. Ahora, evidentemente, si tú coges unas penas más bajitas y mezclas este tipo delictivo con las penas de este otro tipo delictivo que tiene penas más altas, al unificar los que ocurre, que se te queda abierto todo el abanico desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, los que hayan sido calificados en los tipos más bajos del delito de agresión pasan a tener las penas más bajas del delito de abuso. Es bastante sencillo. Repito, no es de primero de derecho, es de prueba de acceso a la facultad de derecho. Y no estamos hablando de organismos, el gobierno no tiene a cuatro pelados ahí dentro en materia jurídica. No, es verdad. El Consejo General del Poder Judicial hizo su función. Asociaciones feministas remitieron los informes. Hasta 70. Por lo tanto, esto no es una cuestión ni de PAM ni de Irene Montero. Es una cuestión de un señor que ha querido sacar esto para mantenerse en la Moncloa. Se llama Pedro y se apellida Sánchez. Lo digo por si estoy dando pocas pistas y hace falta explicar el tema. Esta gente es capaz hasta de aceptar que salgan determinados agresores violadores con tal de mantenerse en el poder. Y lo sabían todos. Esta crisis que ahora están diciendo no pasa nada. Ahora reformamos la ley y ya está. De nuevo mentira. De nuevo mentira. La norma penal siempre es prorreo. Es decir, ahora que todos pueden ya reclamar que se les baje la pena, lo van a pedir. Una vez pedidos, se acogen a una norma que ha sido aprobada en buena fe, en teoría, y que ha sido aprobada con rango de ley y con todas las garantías. Y por tanto, tienen derecho todos los criminales a acogerse a ella. Y aunque posteriormente se reforme, la nueva norma tendrá penas más duras. Pero como tiene penas más duras, no tiene efecto retroactivo. Y ellos se acogen a una norma más blanda y van a tener derecho a pedir que se les baje la pena. En algunos casos a lo mejor no sucede. En otros, en los que no estén en los casos máximos, 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 sino que están en situaciones intermedias o las más bajas, claro que van a bajar. Claro que van a salir abusadores a la calle. Claro que están saliendo ya. Y claro que lo sabían. Claro que sabían que impactaban esas penas. Pero les digo más. ¿Había alguna duda de la intención? Tampoco es verdad. Tenían clarísima la intención. O sea, yo les he escuchado a la gente de Podemos hablar de que cualquier tipo de abuso tiene que tener la misma pena que una violación. Cientos de veces. Dentro del Consejo de Ministros no se habían enterado. Para ellos, que una persona se siente en el metro y se quede con las piernas abiertas, según ellos eso era un micromachismo intolerable. Tan intolerable como una agresión sexual. Están así. Están así. Perdonen por la expresión. Pero es que están mal. Están mal. Mal de la cabeza. Y es así. Claro que hay una gradación en las penas. Claro que una violación tiene que tener más castigo que que a una mujer le suelten un piropo, le toquen el culo o etc, 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 etc. Claro. Igual que el homicidio no tiene la misma pena que el asesinato. Igual que el hurto no tiene la misma pena que el robo. Claro. Así es. Así es la vida penal en todos los países homologables con democracias y estados de derecho. Hasta que llegan los comunistas. Comunistas que odian al hombre. Y como tenían que meter a todos los hombres y cualquier movimiento que a ellos les sonase a machismo, tenían que meterlo en la misma gradación, hacen la burrada, la barbaridad de meter el abuso y la agresión en el mismo paquete. Y acto seguido, ¿qué ocurre? Pues que la pena mínima del abuso atrae hacia abajo, porque es un estado garantista, como todos los estados de derecho, las penas de la agresión. Y ahora va y resulta que nos tenemos que chupar el dedo y pensarnos que nadie lo conocía. Lo sabía Pedro Sánchez, lo sabían todos los ministros, lo sabía el Consejo de Ministros, lo sabían todos. Lo sabía Irene Montero, lo sabían todos. ¿Y ahora tenemos que aceptar una cabeza de una secretaria de Estado? Que no, que no, que no. Si están soltando a estos violadores, si van a salir, si van a tener reducciones de pena, quien tiene que pagar por ello es la máxima responsabilidad que decidió en Consejo de Ministros, órgano colegiado y donde él tiene la batuta, Pedro Sánchez, decidió que tenía que salir adelante esta norma. ¿Por el bien de las mujeres? Obvio que no. Por cierto, señores de la izquierda, sería conveniente que empezasen a hablar de los niños, ¿vale? Porque están bien a hablar del bien de las mujeres, el no bien de las mujeres. Y el de los niños. Hay abusadores de niños. Y el de cualquier persona por el hecho de ser persona. ¿Qué tal si dejan de referirse como si hubiese ciudadanos de primera y de segunda? Ya sé que lo piensan, pero dejen ya de hacerlo. El artículo 14 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, incluso entre comunistas. Y ni siquiera mencionan a los niños. Ha habido abusos de menores y van a salir. Y están saliendo. Y los están escarcelando. Y lo sabían. Por tanto, quien tiene que pagar por esto, quien tendría que ofrecer su cabeza, sería ese señor que ha agrapado su cabeza al señor de la Moncloa. Un señor llamado Pedro Sánchez. Y hasta que eso no ocurra, que nos dejen de historias. Y por mucho que reformen posteriormente la ley, el destrozo, el daño ya está hecho. Y se está tramitando en estos momentos otra ley, una ley trans, que lleva dentro el mismo virus jurídico. Porque genera una inseguridad jurídica absoluta. Esa historia, yo puedo decidir en cualquier momento de qué género soy, significa que la aplicación de la ley de violencia de género salta por los aires. Y el juez no va a saber ni si en el minuto 5 eras de una manera, si en el 7 eras de otra, y si en el 8 estás argumentando simplemente para librarte de una pena. Y así no se puede construir un Estado de Derecho. Y cuando no hay Estado de Derecho, no hay defensa de derechos y libertades. Por tanto, sí, Irene Montero es la persona que más daño ha hecho a las mujeres, a los niños y a los hombres. Y Pedro Sánchez es su cómplice absoluto, que encima lo ha hecho sabedor de que iba a ocurrir, simple y llanamente por permanecer en el poder. Ya está bien. Por cierto, simplemente otro dato. La transferencia de prisiones de la competencia de prisiones sobre el País Vasco. Bueno, ya llevan 32 escarcelaciones. ¿Sabían que iba a ocurrir? Por supuesto. Lo hacen precisamente para eso. Porque para ellos cualquier cosa vale con tal de continuar en el poder. Para que Pedro Sánchez continúe un día más en el sillón de la Mocloa utilizando el Falcon y el Super Puma. Es su única preocupación.